Hola, ¿qué pasa? Antes de empezar con el vídeo voy a comentar una cosita que generalmente os digo al final de los vídeos. Esta es una historia que ya he contado alguna vez, pero la voy a contar a las personas que no lo sepáis. Si eres productor igual que yo y haces tu propia música, tal vez te venga bien esta historia. Colbrea hace un tiempo, mi amigo Colbrea, me cogió y me dijo «Deberías de subir tu música Spotify». Yo dije «Me parece un poco coñazo». Y me explicó que por DistroKey, que era la página que él utilizaba, él empezó a llegar a muchísima gente, muchísimos seguidores, personas que le podían gustar su música y que lo hacía mediante DistroKey. Entonces me enseñó las opciones y me registré. De todas las opciones que había, yo cogí la del medio y dije «Hostia, pues en verdad no está mal». ¿Para qué una vez? A los dos o tres meses creo que yo la había recuperado todo. Ya todo era en beneficio. Está muy bien porque yo, por ejemplo, tenía un montón de canciones a acumular que nunca había subido, que eran originales, y empecé a subirlas. Archivo, portada, la subía. Este día empecé a subir todas las canciones, te lo dejaba súper sencillo, te dejaba fecha de lanzamiento, cuándo lo quieres sacar, si lo quieres sacar aparte en Spotify y en otras tiendas. Miran un montón de opciones y yo dije «Vale, súper bien, la verdad». Así que si eres productor igual que yo, te sugiero que le eches un vistacito, ¿vale? Te lo dejo en la descripción porque además te hacen un descuento para que el año encima te cueste menos. Yo creo que es la leche y creo que merece bastante la pena. Ahora sí, familia, vamos con el vídeo. ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola, qué pasa! ¿Eh? Te quedas y la gorra, líder Barça. Estamos aquí Fan Anclau y yo, Juan Carlos Lecafa, ¿eh? Para los colegas. Que vamos a escuchar algunas canciones que nos habéis mandado para dar nuestra puntuación, ¿vale? Ya está. ¡Vámonos hasta aquí! Estoy ready. Nos ha llegado este correo de eSpiritAmbient y dice «Hola, Puño, espero que todo vaya bien y que hayas recibido 24 de la mejor manera. Traigo un DNB que estará en una EP que estoy desarrollando, que lo disfrutes. ¡Drunk and Bash! ¡Vamos a escucharla! Mientras que la estaba escuchando se me había olvidado que habías dicho que era «Drunk and Bash» y cuando ha llegado digo «Como va a romper». De pronto rompe en «Drunk and Bash» y la verdad que me ha encantado. Las voces, los cortes súper bien hechos, ¿verdad? Killer Nehr es muy bien seleccionado, me gusta un montón. ¿Tú qué opinas? Guapísimo. A mí también me ha encantado, la verdad. Es que es la hostia, ¿eh? A mí me ha flipado. Sí, sí. ¿Sabes qué les digo a esta persona, eh? Que de 0 a 10 tiene un 7,5. 7,5 no, ponle 8,5. ¡Vamos, José! ¡Venga, vamos, José! Increíble, como un buen boniato. Ha llegado este correo, ¿vale? Dice «Buena, Puño, espero que estén bien. Aquí te dejo un tema para un futuro EP que sigues en progreso para que lo reacciones y digas que te saludo». Más o menos lo mismo que antes, ¿no? Sí. ¡Pues vamos a escucharle canciones! ¡Pues vamos a escucharle canciones! La intro muy guapa, el tema guapísimo, es durísimo. Los drops muy guapos, pero lo que dice Razer es verdad. El drop está muy alto, pero lo que es la idea, el rollo y todo está guapísimo. La intro me ha recordado a juegos rollo Dark Souls y demás, juegos así de ese estilo. Me ha encantado. La subida también me ha gustado un montón cuando ha roto muy vasto. Con bajarle un poquito el volumen va bien. Sí, sí. Los sonidos súper bien seleccionados están guapísimos. Es que la leche... Antes de decir la nota, quiero decir una cosa antes de que se me olvide. Y es que las canciones que he dicho que me encantan y demás, si son originales, las queréis sacar por Space Pizza, que yo encantado, que yo quiero sacarlas. Que yo encantado, de verdad, que me guste. Siempre y cuando no tengan copyright. Por ejemplo, la que suena Virus Indica y la capela, lo mismo habría que quitar la capela para que no salga el copyright, porque no es plana. Por mucho que ponga que sea libre de esto, concretamente no me fío, pero con que se quite. Que yo estoy encantado. Que los que queráis, que me lo digáis, que yo encantado, ¿vale? Y ahora sí, la nota. De 0 a 10, 8 y medio. Me esperaba más también, otra vez. Me esperaba más. ¿Cuál? Más por tu parte. Porque la has criticado poco. Mira, para que no se queden y medio, te voy a decir un 9,4. ¡9,4! Que es mi año, vale. 9,4, ¿eh? Que es mi año. 9,4. No, no, no. 9,4. Eres viejo entonces, ¿no? El tercer correo que nos ha llegado es The New Fields y pone, hola, Punyu, te dejo por aquí un temica de Tear Outdates, a ver si os mola. Así que vamos a escucharlos, ¿eh? Vamos a escucharlos, bastos. Tear Outdates Si a los bajos están súper bien seleccionados, lo que pasa es que creo que en algunos bajos creo que has abusado mucho de esos mismos bajos, pero están súper bien, suenan súper bien, suenan súper contundentes. El Kiel Lesnar es muy vasto, están guapos porque encima suenan muy limpitos. La leve distorsión que tiene durante el tema es súper bien también, me gusta. La subida también está chula. Es que no sé qué más decirle. Creo que han dicho por ahí que el Sao está un poco harto de un sonido concreto, ¿vale? ¿Tú qué opinas? No sé, yo de momento estoy de acuerdo contigo. Es todo lo que has dicho. Está guapo, está guapo. Pues le vas a dar tú la nota. ¿Qué le tengo que dar yo la nota? Le vas a dar tú la nota. Que no, que yo sí el poli bueno. Yo siempre te tengo que decir más uno. Sí. No. Menos uno. No. Es que te dice. Se debería poner... Un ocho, dice. Un ocho. Vale, nos ha llegado este correo de Chris Walsh. Dice. Hola, mando un track que inicié hace como dos horas. En una colaboración con mi amigo que ya ha colaborado con GLB Toxic. Salud. Saludación. Bueno, vale. Vale, que es así de cortita porque es una demo. Pues mira, me gusta el ritmo. Lo que pasa es que creo que yo cambiaría un poco el bombo. Porque creo que va por ahí, pero no es ese. Luego, creo que tiene a lo mejor... Me da la sensación como que tiene más reverb de la cuenta y eso se lo bajaría un poco. La melodía está guay, pero la variaría más y le metería más melodía. En plan, para que no nos preguntara mucho. Un poquito más de variedad, pero claro, es que como en la demo tampoco... Claro, claro. Pero como demo está súper bien. Y la voz que suena antes rompe está guay, pero quítala un pelín más de grave. Y más CD Chain, exactamente. Es importante. Lo que han dicho en el chat es importante. Más CD Chain. Un poco más. De 0 a 10, yo le voy a poner un 6 por cómo va. Pero sé que después subiría. Eso vaya mejor. Familia, muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Y ese dice que adiós. Soy un mueble. Soy un mueble que habla. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Juanca, gracias también por estar aquí. Claro, gracias a ti por invitarme, ¿no? Y a mi hermano por editar vídeos. Las canciones han sido las hostias, la verdad. Y es que estoy súper contento en ese aspecto. Has escuchado un repertorio súper bueno. Sí, la verdad que sí. No hay mucha queja ahí. ¿Y los cascos qué? Los cascos... Me los voy a llevar también. Yo les he dicho ya 200 sus son. O sea... 198... Bueno, 199, ¿no? Bueno, ya tengo que venir muchas veces para poderme llevar los cascos, pero lo conseguiré. Ya no llegamos, ¿eh? No, lo conseguiré. Vamos a comer. Lo conseguiré. Adiós. ¡Suscríbete al canal!